A gozar, a gozar me hicieron con el himno de la selección Arriba con la selección, arriba con la selección Vamos de triunfo en triunfo con nuestra gran selección Arriba con la selección, arriba con la selección Y les demostramos que sí somos la mamá El hombre del Centroamérica estará en el Mundial Ahora ya estamos chicos para irnos al Mundial Nos vamos para el Mundial, nos vamos para el Mundial Un castito de América entre los grandes centrales El hombre del Centroamérica estará en el Mundial